Alisson y Yaret, en el 2021, cursaban su último año de secundaria en el Colegio Vocacional Monseñor Zanabria. Cuando se enteraron del RobotyFest UCR, postularon un proyecto que combinaba la tecnología robótica y la ingeniería industrial. Bueno, nosotros participamos en el PITS Robotic y estuvimos con el proyecto del MelodyGlow. Bueno, nosotros con el MelodyGlow buscábamos ayudar en la estimulación musical para el público que se lo quisiera. Desde ya una forma más de pasatiempo, como también se puede usar, nos contactamos con profesoras de educación especial y que nos dijeron que eso puede servir mucho para estimular el tacto y el oído un poco a las poblaciones. Durante este proceso, aparte de los aprendizajes técnicos que hemos obtenido en la parte de desarrollo de softwares, de desarrollo de robótica y también la implementación de nuestros estudios técnicos, nosotros hemos aprendido el trabajo en equipo. Ellos resultaron ganadores del RobotyFest UCR en el año 2021. Para ambos fue una sorpresa el resultado, pues compitieron con personas de muy alto nivel. En RobotyFest a usted lo valoran por su trabajo y por su proyecto, por sus ideales, no por su experiencia. Entonces, nosotros éramos estudiantes y competimos contra profesionales en el área. Y es que el RobotyFest UCR está diseñado para todo público. Si usted desea postular su proyecto, puede hacerlo. El proceso de inscripción se extenderá hasta el 3 de octubre y se llevará a cabo de manera híbrida del 19 al 21 de octubre. Y está dirigido para todas las personas, es decir, está abierto a cualquier persona que quiera proponer sus ideas. Nosotros decimos que entonces la edad límite es así hasta los 99 años o más. Y lo interesante es que se pueden unir chicos y chicas, inclusive con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, con sus primas, etc. Pueden ser profesionales y no profesionales, técnicos y no técnicos. Entonces, es decir, todas las personas que quieran proponer en RobotyFest sus ideas y participar de los cursos, capacitaciones y también aprender muchísimo más sobre plataformas tecnológicas y robóticas, lo pueden hacer sin costo alguno. En RobotyFest UCR, las personas tienen la posibilidad de participar en 12 retos o categorías diferentes. Consulte las bases del concurso en la página web eii.ucr.ac.cr. ¡Gracias!